Mario Lavista, compositor. Mario Lavista, en una entrevista para Noticias 22, con motivo de sus 70 años, afirmó sentirse orgulloso de sus alumnos. Todos ellos han podido realizar una espléndida carrera, una espléndida actividad como compositores, como creadores. Cada uno de ellos tiene un lenguaje muy particular, muy personal, muy refinado. Todos ellos tienen una buena técnica musical y son reconocidos. Y es que a lo largo de su trayectoria, el promotor musical y compositor fue profesor en Indiana University, Atlantic Center for the Arts, University of Chicago, University of California en San Diego, University of Wisconsin, Florida International University, San Francisco State University y del Conservatorio Nacional de Música, institución de la cual se jubiló en el 2019. A mí siempre me ha parecido muy extraño un hecho musical que tiene que ver con el compositor. En primer lugar, el compositor tiene que desarrollar lo que llamamos un oído interno. Hay un oído externo, que es con el que nosotros escuchamos música en un salón de conciertos. Pero el compositor tiene que desarrollar eso, que es el oído interno, que le permite poder imaginar y poder escuchar los sonidos dentro de, digamos, de su cuerpo, por decirlo de alguna manera. Mario Lavista, quien nació en la Ciudad de México en 1943, estudió composición con Carlos Chávez y Héctor Quintanar. Experimentó y exploró nuevas posibilidades técnicas y expresivas que ofrecen los instrumentos tradicionales. Un ejemplo de esto es su ópera Aura, basada en el relato de Carlos Fuentes, por la cual recibió la beca de la Fundación Guggenheim. Así también, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la medalla Mozart. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, lo distinguió como creador emérito y formó parte del Colegio Nacional desde 1998. Lo que uno imagina en el oído externo no es solamente una posible melodía que vaya a funcionar dentro de la obra. Uno debe imaginar los ritmos que debe tener esa melodía. Cuáles son las notas que van a componer esa melodía, que van a estructurar la melodía. Cuál va a ser el instrumento, para qué color es esta melodía. Puede ser para un clarinete, pero también puede ser para un oboe o para un violín. Entonces uno tiene que descubrir de alguna manera que esa melodía que uno está imaginando es para clarinete. Muchas fueron sus composiciones y colaboraciones. Incluso escribió la música para las películas Judea, Semana Santa entre los Coras, María Sabina, Mujer Espíritu, El Niño Fidencio, Sor Juana Inés de la Cruz y Cabeza de Vaca. En mi caso juega un papel importante la literatura y la poesía. En muchas ocasiones un poema puede desencadenar una obra de música. Por ejemplo, hace muchos años escribí un cuarteto de cuerdas que se llama Reflejos de la Noche. El punto de partida fue toparme con Villaurrutia, toparme con un poema que se llama Echo, que es un poema muy pequeño que dice La noche juega con los ruidos, copiándolos en sus espejos de sonido. Esta idea, que todo lo que escuchamos en la noche es un reflejo de los ruidos que produce el día y que la noche lo que hace es transformarlos a través de sus espejos en sonidos. Esa idea me sirvió para escribir un cuarteto de cuerdas que se llama Reflejos de la Noche. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí vemos esta gran figura, este gran ser humano, porque además era una persona muy generosa. Eso con el público en general, no solamente con sus alumnos, con quienes compartió tantos conocimientos y los impulsó a desarrollar carreras extraordinarias en un plano internacional. Bien, pues el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se despidió del compositor mexicano con un homenaje desde el Palacio de Bellas Artes. Nuestro compañero Alberto Aranda nos tiene el reporte completo. Adelante, Alberto. ¿Qué tal? Nos encontramos en el Palacio de Bellas Artes, en donde hace unas horas se le rindió un homenaje de cuerpo presente a Mario Lavista. Su féretro llegó alrededor de las cinco de la tarde acompañado de su hija Claudia Lavista, así como de su nieta. En el interior ya le esperaba la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, junto con Lucina Jiménez, directora general del INVAL, así también por Paulina Lavista, prima del compositor. Vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de Cultura. Ningún otro lugar era el indicado para despedir a Mario Lavista como este. Si la música es un recipiente de la memoria del hombre, hay que recurrir a ella para conocernos y para conocer al mundo. Inicio con estas palabras del maestro Mario Lavista, uno de los más grandes compositores mexicanos y maestro de generaciones, a quien a nombre de México y su gobierno despedimos hoy aquí. Es tan triste como poético que una de sus últimas obras haya sido un requiem, dedicado a Tlatelolco por el episodio doloroso de la historia del país. No puede pensarse la música mexicana contemporánea sin la presencia de Mario Lavista. La música nacional de las últimas décadas del siglo XX estuvo impulsada por su trabajo. Y no solo me refiero a sus creaciones, sino también a su extensa labor editorial y pedagógica. Mario Lavista Mario Lavista significa una renovación en la esfera cultural del país y abrió paso a una nueva etapa. Su obra transmite una clara sensación de cambio, si bien se sabía heredero de una larguísima tradición. Alguna vez dijo, aprendí a mirar dentro de mí mismo, sabiéndome deudor de los músicos del pasado, y parte viva de ese flujo inagotable que es la historia de la música. Al homenaje de cuerpo presente también acudieron algunos integrantes del mundo de la literatura, la danza, y es que Mario Lavista no solo cultivó una gran amistad entre los músicos, sino también que supo ser amigo con otros creadores del país y del extranjero. Aquí se dieron cita a los integrantes del grupo Tambuco, del cuarteto latinoamericano. Tomaron la palabra también Gabriela Ortiz y también el maestro Sergio Vela, quienes destacaron su labor como compositor. La última en tomar la palabra fue su hija, quien destacó que durante más de cinco décadas tuvo un gran compañero, una persona que la amó, que la protegió, pero sobre todo que supo compartir ese amor hacia la creación, hacia el arte, con el cual colaboró en muchos aspectos y en muchas coreografías, ya que ella se dedica al mundo de la danza. Pero también destacó y afirmó que se trabaja para que la música de su padre sea tocada y esté accesible a todo público, ya que será su gran sueño. Hasta aquí el reporte del homenaje que se le rizó a Mario Lavista en el Palacio de Bellas Artes. Gracias Alberto, y como ya bien refieres, un hombre ecléctico, un hombre siempre amistoso, amigable, con una gran calidad humana. De hecho, mañana Juan Arturo Brennan también va a dedicar mirando músicas a la memoria del maestro Mario Lavista, con quien sostuvo una gran amistad, como también el arquitecto y académico Felipe Leal, con quien pasó varios años junto y recordó, de hecho, Felipe Leal, algunas de las aficiones y pasatiempos de los que disfrutaba con el maestro Mario Lavista. Mira, fue una relación muy cercana, teníamos una serie de amigos en común, como Javier Álvarez, el músico Javier Álvarez, Paulina Lavista, su prima, el propio María Itolita Figueroa, Nicolás Seguerría. Tenemos un grupo, yo conocí a Mario de tiempo atrás por los músicos, pero sobre todo por Javier Álvarez, el compositor, por Mercedes Gómez, que es una artista muy destacada. Y a través de ellos conformamos todo un grupo de amistades de diferentes medios, con Marcela Rodríguez, también compositora. Y más adelante, además de apreciar siempre su música, y él tenía mucho interés en la arquitectura, porque todo lo que era la composición, ya sea musical, arquitectónica, le interesaba. Y tenía este don de poder preguntar. Él siempre estuvo muy vinculado con la pintura y la arquitectura, le interesaba mucho la arquitectura, ¿no? Y, por ejemplo, hablamos mucho de Mario Pani, era un arquitecto que él admiró mucho por razones familiares y de su vida afectiva. Se vinculó más con esa familia y con la historia de Mario Pani, entonces le interesaba mucho. Y por el propio Todoro González de León. Entonces, a partir de ahí, sí hablábamos mucho de arquitectura y preguntaba y apreciaba. Sobre todo, era muy curioso. Lo que tú dices es exacto, era un hombre de una enorme sede de curiosidad. Y tenía la humildad de preguntar de lo que no conocía. Y después, ya a nivel coloquial, armamos un grupo que jugábamos póker. Bueno, nos juntamos cada dos, tres meses y éramos el grupo del póker, donde estaban María y Tolita Figueroa, Paulina Ladista, Nicolás Echeverría y Guillermo Sheridan en algunas ocasiones. Y jugábamos. Y Mario era un gran jugador. Entonces, además de ese rigor casi como matemático que tenía y para componer, lo hacía para contar las fichas y para contar precisamente las cartas. Entonces, te decía ya exactamente si tenías un par o una tercia, ya suéltala. Y le encantaba ser muy dominante en ello, ¿no? Como buen maestro del conservatorio que era. Por su parte, la compositora Ana Lara, que fue alumna del maestro Mario Lavista, recordó el momento en que conoció al maestro en el conservatorio. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Como una persona luminosa, encantador, brillante, cariñoso. Realmente era un hombre que estaba lleno de cosas buenas, ¿no? Era un hombre inteligentísimo, cultísimo, pero se combinaba con esa parte súper cariñosa, súper bondadosa, súper generosa. Y efectivamente cuando yo lo conocí, la primera vez que fui a la clase de composición, él me hizo el mejor regalo que alguien le puede hacer a un joven compositor, y es que él me enseñó lo que había detrás de las notas musicales. El mundo de la poesía musical. Y eso es algo que siempre se lo agradeceré porque me cambió el mundo. Tenía fama de ser muy buen maestro, pero que no iba nunca al conservatorio, entonces yo llegaba y, no está el maestro a la vista, bueno, Mario, estoy aquí. ¿Hiciste la tarea? Sí, sí, hice la tarea, bueno, voy. Y entonces eso fue muy bonito porque iba y las clases duraban horas, horas, porque no solamente hablábamos de música, sino de literatura, de poesía, de danza. Y como lo obligaba yo a ir cada miércoles a la clase, entonces se fue haciendo un grupo extraordinario de compositores que después nos convertimos en sus amigos. Su casa estaba abierta a todo el que quisiera escuchar música. Y entonces periódicamente hacía estas sesiones de ópera en su casa. Y claro, teníamos la partitura y teníamos los discos, no es como ahora que hay videos, ¿no? Ahí todos nos imaginábamos la escena, pero él preparaba, él nos explicaba primero de qué iba la ópera, el compositor, en qué momento. En el primer acto nos hacía unas tortas y comíamos las tortas. En fin, era una cosa súper bonita. Y eso él lo heredó de Raúl a vista. Y es algo que a él le encantaba, le encantaba hacer. A mí me tocó muy de cerca el momento en el que él estaba trabajando con las nuevas técnicas instrumentales en los años 80, que es cuando yo estaba en el conservatorio. Y eso a mí me impresionó mucho porque él estaba abierto a todas. Él venía de la vanguardia, ¿no? Este, había tenido su grupo cuanta de improvisación. Entonces, siempre estaba interesado por las cosas que estaban sucediendo en el momento. Y justo llega lo que él le llamaba el nacimiento instrumental, del cual él se apropió. Y yo creo que las obras que compuso justo en esa década, en la década de los 80, que es en donde él integra estas técnicas, es en donde él encuentra su mejor voz, su voz más poética, más personal. Y, digo, estoy hablando de obras como Reflejos de la Noche, como su Nocturno parafrauta, como Marcias. Mario tenía la capacidad de llevarnos a un mundo muy espiritual a través de su música, su música personalísima, que no se parece a ninguna otra. Y yo siempre pensé que él tenía este don maravilloso de llevarnos a través de su música a lo más profundo del alma humana. Cuando empecé a estudiar con Mario, tenía 22 años, Claudia tenía 12. Y entonces a mí me tocó ver la transformación de la niñita en una mujer. Y cuando ella decidió estudiar danza, que para Mario fue importantísimo, porque era otro de sus amores la danza. Y entonces yo creo que su hija hubiera decidido continuar con esta disciplina fue muy importante para los dos, porque trabajaron mucho juntos. Claudia nos decía el otro día que para ella era un placer trabajar con la música de su padre, porque está llena de silencios, que se convierte como una especie de útero que te cubre y te nutre y te deja respirar. Y ahí uno como bailarín puede realmente utilizar el espacio sonoro. Y me pareció una descripción muy linda de lo que era la música de Mario y de cómo se podía juntar perfectamente con la danza. Yo creo que además Mario a nosotros nos dio muchísimo como alumnos, pero yo creo que además fue un padre absolutamente extraordinario, porque siempre estaba viendo lo que hacía Claudia con un enorme amor, por supuesto, y una gran admiración. Y yo creo que otro de sus grandes legados es el amor inmenso a su hija y a su nieta, a Elisa. Por su parte, Eduardo Soto Millán nos platicó por qué la obra de Mario Lavisa es tan especial y cuáles son las piezas más emblemáticas en su repertorio. Mario, su cuerpo se ha ido, pero su esencia está en sus propias obras, porque sí, sus obras son él, como ya lo mencioné. Entonces, pues Mario continúa con nosotros, creo que debemos agradecer su obra, la contribución que hizo en distintos campos. Y pues creo que nos toca, y lo digo como compositor, no callar su música, sino darle la misma o más voz que siempre he tenido. Su música, en general, yo creo que hay un término que la caracteriza, o sea, que engloba sus distintas características ya mucho más particulares. Pero la música de la vista, en general, es una música refinada, es una música de total refinamiento. Cuando he mencionado de un manualista detallista, pues sí, es en ese sentido. Y yo me quedo, precisamente, digamos, con la poética de su arte musical, ¿no? Y estos detalles que, en términos del sonido y del silencio, detalles que hicieron su música, además de totalmente, absolutamente bien construida, una música, pues muy atractiva, muy atractiva, y realmente, algunas más que otras, pero muy nuestra, muy cercana a nosotros, ¿no? Por esta poética. Muchas de sus obras son una suave caricia que ronda el silencio. Por eso es suave. Creo que una de sus piezas, una de sus primeras piezas emblemáticas, fue Clóster, para piano. O sea, aún en aquella época todavía muy influenciado, un malpollón que éxito en ese corriente, ¿no? Pero creo que Clóster, sin duda, fue muy importante. Y a mí me atrajo, desde el punto de vista sonoro, desde el punto de vista conceptual, también, Clóster. Estas piezas que compuso para flauta, por ejemplo, fueron tres piezas diferentes para flauta, 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 vaca, no sé si no recuerdo. La exploración y el resultado, precisamente, tan delicado, tan fino, tan poético. Reflejos de la noche, también, el cuarteto de colgas, que él agorizo para la orquesta de cámara y también para la orquesta sinfónica. Ese mundo sonoro, ese mundo sonoro, que es el sonido, en esencia, así me parece, que es el sonido y el interior del sonido. Con toda esa serie de armónicos, toda esa interna introspección del sonido que él manejaba en la narrativa de Zobas. Estas obras, las piezas de flauta y recuerdos de la noche, creo que son un claro ejemplo de eso. ¡Bravo!